¿Devolverán el dinero? Si así lo requieren, fue la respuesta de los representantes legales de la empresa Cron S.A., la cual se encuentra señalada de haber vendido pruebas falsas para detectar el coronavirus COVID-19, mismas que fueron detectadas en el hospital de Chimaltenango y Huehuetenango. Según Juan Pablo Arocha, representante legal de la empresa, al momento de registrarse problemas con las pruebas, se procedió a realizar el cambio de 6.000 de las mismas, esto en Chimaltenango, mientras que en el departamento de Huehuetenango no se permitió hacer el cambio. Sí, si corresponde devolver el dinero, lo devolvemos. Como les decíamos, nosotros somos una empresa de trayectoria, bajo ninguna circunstancia queremos afectar la salud de los guatemaltecos. Tenemos también el hecho de que ya se habían hecho cambios en el hospital de Chimaltenango, como de acuerdo a lo que establece la carta de compromiso, estábamos prestando el soporte técnico. Lamentablemente, cuando surgió la falla, a nosotros no se nos reportó nada, es de Huehuetenango, cosa que es extraña, porque usualmente cuando hay una falla técnica o alguna situación, la gente de los laboratorios, el primero que reporta es a la empresa. Reiteraron que en ningún momento falsificaron las pruebas y se quiere llegar al fondo del asunto, y por ello se está colaborando con las autoridades del Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Efectó un allanamiento en nuestras oficinas, ya se les colaboró, se les entregó la documentación que requirieron. El Ministerio de Salud también ha estado visitando nuestras sedes y todo se ha colaborado con ellos, y claro, nosotros estamos colaborando con las autoridades para resolver esta situación. Reiteró que las pruebas son delicadas y al momento de perderse la cadena en frío, estas pudieron haber sufrido algún tipo de daño. Agregó que ya se han entregado al Ministerio Público las facturas y los documentos correspondientes. Nuevo Mundo Noticias, Julio López.